cruce parto suizo con cimental cómo se comportan los cruces de ganados bovinos es una práctica muy frecuente en los últimos tiempos ya que los productores lo realizan para obtener características que buscan la optimización de beneficios en la explotación ganadera la raza pardo suizo también es llamada todo terreno ya que son animales longevos productivos y funcionales al cruzar pardo suizo con cimental se obtiene un aumento en la rentabilidad de los atos lecheros y cárnicos este cruce es muy utilizado en ganaderías especializadas en doble propósito la raza cimental en europa tiene tendencia lechera en colombia la utilizan como raza doble propósito por lo que representa una buena opción para realizar cruces la raza cimental tiene una ganancia de peso rápida en cruces con razas especializadas en leche el cimental aporta rusticidad y cualidades en tamaño y aplomos el cruce pardo suizo con cimental es una excelente opción pues la raza cimental es muy fuerte y la pardo suizo aporta pigmentación a la piel que ayuda a evitar los cars y comas ya que la raza cimental no está pigmentada otro aspecto es que en este cruce los animales obtienen pezuñas diferentes ya que en la raza cimental pura presenta pezuña blanca que es complicada de manejar esto se logra por la pigmentación que aporta la raza pardo suizo otro punto a resaltar son las ubres que se obtienen en el cruce ya que la raza pardo suizo es una raza lechera por excelencia las ubres son mejores que las de la raza cimental con lo cual en el cruce se muestran excelentes bondades lecheras y